El presidente surcoreano Moon Jae-in visitará Estados Unidos este jueves 11 de abril para dialogar con el presidente estadounidense Donald Trump sobre las formas de reiniciar las negociaciones de desnuclearización con Corea del Norte. La reunión programada se produce después de que la segunda cumbre entre el líder norcoreano Kim Jong-un y Trump, celebrada el 28 de febrero en Hanoi, Vietnam, terminó sin ningún acuerdo nuclear. Dado que los diálogos entre Pyongyang y Washington sobre la desnuclearización completa de la península coreana han estado estancados, ambas partes, al parecer, buscan que Seúl ayude a reiniciar lo que se ha convertido en un proceso arduo y frágil. El principal asunto de la agenda entre Moon y Trump será probablemente cuánto darán a Corea del Norte. Hasta el momento, no se ha establecido ningún plan para la cuarta cumbre de Moon Kim, pero el líder norcoreano prometió visitar Corea del Sur para corresponder al viaje del presidente surcoreano a la capital, Pyongyang, el año pasado para celebrar su próxima cita. Notimex.